¿Cómo están todos los amigos de Amelie Team Resort? Si tienes entre 20 y 55 años, toma en cuenta lo siguiente. Fortalece tu cuerpo. Haz ejercicio. Recuerda que los músculos son los órganos de la longevidad. Si quieres vivir más tiempo, fortalece tu cuerpo. Dos. Normaliza recorrer caminos completamente sola. Recuerda que las metas son tuyas, no de otra persona. No desperdicies tus palabras en personas que solamente merecen tu silencio. No estés dando consejos a las personas que no te pidan. Mejor mantente sola, cerradita, con la boquita cerrada y así te ves más bonita. Si quieres ser feliz, aprende a tener cero expectativas de todas las personas que te rodean. Mejor piensa en ti, no en los demás. No esperes nada de los demás, solamente esperas cosas de ti, mejoras de ti. Libérate del consejo de las personas o de la sociedad que la mayoría no tiene idea de lo que está haciendo. No tomes las ideas o los consejos equivocados de las personas, porque ni ellos saben a dónde van. Por último, no intentes cambiar a nadie. Y es que ellos no van a cambiar si ellos no quieren cambiar. Mejor cambia tú. Mejor cambia tú, porque tú sí puedes cambiar, si tú te lo propones. Si tú te pones un reto de cambiar, si tú eres consciente de cambiar, que algo estás haciendo malo, puedes mejorar. Puedes tener rutinas consecutivas y puedes mejorar tanto tu salud mental y física. Y vas a ser una mejor persona, vas a tener un mejor físico, mejor vida, mejor calidad de vida. Todo depende de ti, está en ti en cambiar. Así que no esperes cambiar a otras personas, mejor cambia tú. Dedícate tiempo a ti, amate a ti y espera todo de ti. Consejo de la María en ti.